Hola, mi nombre es Isamar Fernández, soy una aficionada a la cocina y estoy en busca de TM al rescate porque me gustaría de forma sencilla aprender a hacer panes en mi casa. Bueno, ahora sí, como lo prometido es deuda, nos encontramos con Tatiana Pérez Doncel, ella es una panadera experta que nos va a enseñar a todos, a ustedes, a Isamar y a todos aquí cómo hacer pan de manera sencilla, como los profesionales, ¿cierto, Tati? Así es, muchísimas gracias Juli por esta invitación y a Isa que está súper entusiasmada por este proceso que vamos a iniciar hoy, les voy a contar, vamos a hacer un pan sencillo, necesitamos harina, levadura, en este caso es levadura instantánea que es más fácil de conservar y conseguir en casa, sal, esencia de mantequilla, azúcar, mantequilla y nuestro líquido vital, agua. ¿Listo, Isa? Yo creo que estamos preparadas para iniciar con esto. Entonces, lo primero es tener pesado nuestro kilo de harina y vamos a hacerle un volcáncito que es abrir un espacio en el medio para agregar nuestra levadura. Esta levadura son 10 gramos de levadura seca, activa, vamos a generar algo similar a esto al abrir el volcán, esto se llama un polish o una esponja, este es un elemento ya activo, aquí es donde ya tenemos el pan hecho vida. Agregamos la mitad de nuestra agua, que es de 500 mililitros, promedio de dos tazas, aquí lo tenemos y arrancamos para hacer nuestra espuma, nuestro polish. Tati, ¿cuál es la manera correcta de ir mezclando estos ingredientes? Con la mano, desde el centro y con la mano. Nuestra mano nos va a dar la capacidad de entender la masa, entender la humedad, la textura y de ir incorporando poco a poco, sobre todo que vamos a hacer un pan a mano, de que todos los ingredientes queden homogéneos y bien incorporados. Ya tenemos el azúcar, es importante que la sal la agreguemos sobre un costado de la harina de este volcán que tenemos aquí, para que también no le caiga sobre la levadura, ¿cierto? Ella puede ayudar a inhibir el proceso como de fermentación. O sea, es importante ir poniendo todos los ingredientes, pero alrededor. Al costadito para que así mismo vayan cayendo a medida que yo voy agregando la harina del volcán. Voy a seguir agregando parte de nuestro líquido para seguir trayendo como de las paredes el resto de los ingredientes. Qué dicha, bueno, entonces, Isa, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. Ya te veo con destreza para amasar. Sí, nos queda todavía una porción de líquido y vamos a agregar la grasa, por lo mismo, porque también esto nos va a ayudar a humedecer nuestra masa. Recomiendo a las personas que inician con los procesos de pan, trabajen en un bowl. Yo puedo trabajar en mesada, pero lo más conveniente es agregar los ingredientes e incorporar la masa dentro de un bowl, porque eso me permite controlar un poquito más el proceso. Y cuando yo ya tengo el bollito formado, me paso al mesón para amasar. Aquí lo que seguimos haciendo es incorporar ingredientes. ¿Cuánto tenemos ahí de mantequilla? 125. Puede ser reemplazado también por aceite. Te recomiendo una mano limpia y una mano que empiece a aplanar hacia adentro, hacia el centro. De esa manera yo voy a lograr formar la primera hogaza. Más o menos, Tati, ¿cuánto dura el proceso de amasado? De amasado puede dorar en promedio unos 20 minutos. Eso depende un poco como de la fuerza y el calor de las manos, ¿cierto? Si yo tengo una buena temperatura en mis manos, va a ser un proceso de pan mucho más rápido. Abrimos un poquito la masa para agregarle la esencia. Esta esencia pues yo la tengo acá como en la panadería. Sin embargo, ustedes en su casa, para este bollito, les recomiendo muy rico, una oncita, ocho oncitas de aguardiente. Le queda delicioso y nos va a recordar como esos panes colombianos, porque finalmente estas esencias son tecnologías que llegaron después. Pero en las casas de las abuelas lo que había era ron y aguardiente. Ajá. Entonces, por eso gran parte de nuestros panificados tienen ese toque de anís. Ya en este punto, por ejemplo, tenemos todos los ingredientes incorporados. Ya ahora sí, nos podemos venir hacia el mesón y empezar realmente el proceso de amasado. Para el amasado tenemos entonces dos técnicas. La primera, que es empezar a generar este gluten. Entonces, yo voy a poder rasgar un poquito la masa. Y cuando ya tengo la masa en el punto, voy a empezar a generarle calor y lo que se llama sobar. Entonces, yo te voy a mostrar primero qué es rasgar, ¿cierto? Rasgar es hacer esto. Para activar la cadena de gluten y que nuestro pan nos quede esponjoso. La mayoría de las personas que hace pan en casa, falla es en el amasado. Cuando yo quiero un pan esponjoso, que me crezca, que tenga el proceso, es cuidar fermentación y generarle las cadenas de gluten. O sea, esta mallita que me da la elasticidad al pan, solo lo logro con el amasado. Aquí es donde empieza como el proceso místico que tiene el pan. Pues desde esta parte. Y aquí es como esa parte terapéutica que le gusta a la gente del pan, que es incorporar esta esencia de manos, este calor. Listo, Isa. Yo creo que aquí ya, por ejemplo, miramos el cambio de textura, inclusive de color. Y miren que cada vez se nos pierde más rápido la huella. Aquí vamos a cambiar el proceso de amasado. Ya no vamos a rasgar más, sino que vamos a empezar a incorporar un poquito de aire, temperatura y a sobar. Entonces, ¿este cómo sería, Isa? Es con nuestras dos partes de la palma hacia adentro, hacia adentro. Si ven la diferencia, ya no estamos rasgando con una sola mano, sino que uso las dos y empiezo a incorporar aire. ¿Más o menos cuánto tiempo, Tati, en el rasgado y más o menos cuánto tiempo en este amasado? Bueno, en este momento llevamos más o menos cinco minutos en rasgado y le vamos a dar otros cinco minutos en sobadito. Hay gente que le gusta hacer una pausa entre proceso y proceso. También es conveniente, ya tenemos nuestra masa. Miren la diferencia, es una masa lisa, brillante, suave. Y lo que vamos a hacer ahora es armar nuestro bollito. Le voy a poner un poquito al bowl, inclusive en el mismo donde teníamos la masa. La ponemos acá, inclusive se siente calorcito. Tócala para que la puedas identificar. Ya tenemos buen rebote con un pañito de algodón. Y la vamos a cubrir para darle un poquito de calorcito. Y vamos a darle 30 minutos de fermentación. ¿Listo? Vamos a esperar entonces esos 30 minuticos. Listo, muchachas, estamos casi listas. Este pancito se ve precioso, ya reposó los 30 minutos. Tenemos aquí la báscula, tenemos una bandeja, tenemos huevo. Huevo, esto es como para pintar. Los vamos a decorar nuestros bollitos con semillas. Acá tengo una mezcla de canela con azúcar morena y avena, pero puede ser ajonjoli, chía, harina de maíz, lo que tengan en casa. Este es el huevito típico para pintar, que tiene un toquecito de agua, pongámosle por huevo dos cucharadas soperas de agua, una pizquita de sal y una pizquita de azúcar morena. Esto es lo que nos sirve para pintar nuestros pancitos. Una báscula y vamos a porcionar. Entonces vamos con el penúltimo paso, que es armar las bollitas. Listo, muchachas. Corte y formateo. Entonces, si no tenemos báscula en casa, Isa, lo ideal que es, es hacernos estirar nuestra masa, mirenle ya el cambio en textura, es hacernos unas tiritas que más o menos nos queden parejitas todas. De esta manera voy a tratar de hacer mis mogollas lo más parejito posible. Si no tengo este cortador, lo puedo reemplazar por un cuchillo en casa. Entonces vamos a porcionar unas mogollas de 50 gramos. Te voy a mostrar cuál es el proceso de boleado. Vamos a hacerlo con una primero. No necesito demasiada harina sobre la mesa. Cojo mi masa y voy a trabajar con estos deditos, haciendo este gesto. Entonces, esto lo llevo a que me aprete y estos dedos lo reciben. Y me ayudan a terminar el apretado. Le metemos un poquito de ritmo y suave. No necesito exprimirlo mucho sobre la masa o hacerle demasiada fuerza. Es que me rote y ya cuando está lista, una mogollita lisa y brillante. Listo. Ya tenemos formateadas nuestras mogollas. Vamos a pintar con la mezcla de huevo y azúcar. Y si quieres tú vas pintando y yo le voy poniendo los toppings. Ya tenemos nuestro horno precalentado. Nuestras mogollas ya decoradas, pintaditas. Estamos listos para hornear. Vamos. Recuerden, 190, 180 la temperatura. Inicien con una temperatura más controlada en casa. Y son 35 minutos de horno. Ya es cuestión de esperar y empezar a sentir ese olor a pan caliente. Tati, estamos súper felices con todo lo que hemos aprendido hoy. Estamos esperando que Isa traiga los panes que ya parece que estuvieron. Resultó ser un excelente aprendiz. Sí, yo siento que lo disfruto muchísimo. Y espero que ustedes en casa también y se animen a hacer la receta. Vamos a hornear pan fresco en casa, que es una actividad que podemos involucrar al resto de la familia. Muy bonito el proceso. Y los invito a que hagamos pan en casa. Y esa que belleza. Ay, yo miro esta belleza. Que belleza.